Gracias a Dios. Amén. Muy bien, quiero invitarles en esta mañana a abrir sus Biblias en Isaías, el capítulo cincuenta y cinco. Isaías, el capítulo cincuenta y cinco. Y al llegar ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo siete. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del tema que deje el impío su camino. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. Que deje el impío su camino. Y así dice la palabra de Dios en Isaías cincuenta y cinco, versos siete. Dice, deje el impío su camino. Y el hombre iniguo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Quién es este hombre impío? La Biblia menciona infinidad de veces al hombre impío. Es una persona que no tiene temor de Dios. El impío es una persona que no tiene respeto, que no tiene reverencia por las cosas santas y por el nombre de Dios. Podríamos definir a un impío como un ser malvado. Lo podríamos definir como un ser cruel. En otras palabras, un impío es todo aquel hombre o mujer que decide caminar por la vereda de enfrente a Dios. No quiere andar en el camino de Dios. El impío desprecia el camino de Dios. El impío es una persona que está perdida, es una persona que está comprometida con el pecado. El impío está enredado en el pecado y es una persona que no tiene paz. Dice el texto que hemos leído, que el impío deje su camino. Y el hombre inícuo tiene que dejar sus malos pensamientos. Y dice, y acérquese a Jehová, venga hacia Dios. Y ahí dice el texto algo maravilloso, porque tenemos un Dios que es actio de perdonar. Esa frase fue comprobada el día que nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. El día que reconocíamos que éramos personas pecadoras y que necesitábamos de un Salvador. Y cuando vivimos cargando todos nuestros pecados delante de Dios, pudimos comprobar que Él es amplio en perdonar. Esos pecados dolorosos y vergonzosos que son parte de nuestra vida, fueron limpiados y fueron perdonados por el de Dios que es amplio en perdonar. Así que el impío que cayó en lo más bajo del pecado, en lo más profundo del pecado, el impío que se revuelca y se revuelve en las miserias, Dios viene a buscarlo. Y Dios dice, yo soy amplio en perdonar, pero tienes que dejar el camino. Tienes que dejar ese camino de oposición, de resistencia a Dios, y pasarse a la vereda soleada de la salvación y empezar a caminar con Dios. Por eso es nuestro mensaje hoy, deje el impío su camino. Les dije que el impío es una persona que no tiene paz. Aquí en Isaías también. Isaías, pero ahora en el capítulo 57, quizás está ahí en la misma página. Isaías, el capítulo 57, versículo 20, dice la palabra de Dios, Así que este texto denuncia que el impío es una persona que vive en un constante estado. De desesperación, de nerviosismo, está atrapado en la ansiedad. Nada le conforma, nada le satisface, porque lo que falta en su vida es la presencia de Dios, y el que no tiene a Dios, no tiene paz. Dice el texto que hemos leído que la vida interior del impío es como un mar revuelto. Y cuando el impío se mueve, hace un movimiento, dice que despide lodo y sieno. Eso habla del alto grado de contaminación de su vida interior. El corazón de un impío, en la mente de un impío, es un verdadero basurán, porque ha ido acumulando enseñanzas del diablo a través de su vida, y ha ido practicando a través de su vida las doctrinas del diablo, y quizás él ignoraba eso, porque nadie le habló acerca de Cristo, nadie le habló acerca de Dios, nadie le habló acerca del camino del Señor. Y en la vida interior del impío es como un mar revuelto, pero cuando algo sale de él es putrefacción. Dice Isaías, lodo y sieno. Un lodo, un parro, un maloliente. Eso es lo que está dentro del impío, de la persona que no conoce a Dios. Dice, no hay paz para el impío. Ahora, apelando un poco a la memoria de ustedes, no voy a apelar a la memoria, vamos a buscar directamente a su proverbio 28. No confío en su memoria, vamos a ver el 28. Y el versículo 1, para descubrir un poquito más de lo que es la vida interior de un impío. Proverbios, el capítulo 28, y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios, si no lo tienes solamente denme atención y yo leeré para usted. Dice Proverbios 28.1, El justo, un creyente, alguien, dice la Biblia, el justo por su fe vivirá. Alguien que camina con Dios, dice ese, vive su vida confiado como un león. Podemos estar en un mundo que está lleno de peligros, vivimos, vivimos en un mundo que está lleno de riesgos para nuestra vida. Sin embargo, aquel que confía en Dios, el que la Biblia le llama el justo, ese está confiado como un león. Pero el impío, dice el impío, huye y nadie lo persigue. ¿Por qué vive eso? Porque está perseguido por su conciencia, está perseguido por sus malas obras, toda su conciencia se vuelve una tortura para él y puede andar en la calle, en la parada del colectivo, mirando hacia un lugar, hacia otro, sospechando, desconfiando continuamente. No tiene paz, el impío, y huye, y huye, y huye, pero nadie lo persigue. Es esa maldad que se alojó en su mente la que le hace pensar que está en peligro. el primer impío que nosotros conocemos de la historia humana. Se llamaba Caín, ¿recuerda eso? Dice que un día salió al campo, toda esta historia está en Génesis, en el capítulo 4, pero un día salió al campo con su hermano Abel, y Caín mató a Abel. Quiero enfatizar eso, Caín mató a Abel. Hace 40 años atrás, cuando era un estudiante en el seminario, y había una santa cena, y había muchos profesores de renombre que habían venido invitados y todo, y un compañero mío se levantó, rompió su Biblia y se puso a hablar delante de todos, y en todo su relato, Abel había matado a Abel. Había una Biblia cambiada. Pero quiero enfatizar, estoy acordando de eso, Caín mató a Abel. Y entonces Dios trajo una condena, y le dijo que por haber hecho eso, entonces él iba a tener que andar por la tierra como errante extranjero. Y lo primero que Caín le dijo a Dios, entonces cualquier persona que se cruce en mi camino, me matará. Ahí está el modelo del impío. Tiene temor. Y Dios puso una señal en Caín para que no le mataran. Pero así anda el impío. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hasta la primera carta de Juan, al final del capítulo 5, siglos después, Juan dice, porque Caín era del maligno. Así que los impíos son gobernados por el maligno. Los impíos son gobernados por el diablo, y eso es lo que hace que no tengan paz en su vida. Son gente que muchas veces está abrazada a la amargura, insatisfecho, y nada les conforma, nada les alcanza. Son auténticos, infelices, y la razón es porque no conocen a Jesucristo. No hay paz para el impío, dijo el Señor. huye del impío y nadie lo percibe. Ahora, den su atención, por favor. Yo tomé nota de un texto del libro de Job, y dice así, que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Dos cosas, dice Job, no sé si les dije 25, pero dice, Job dice, la alegría de los malos es breve, porque hay muchos cristianos que se sacrifican, que se levantan a las 4, 5 de la mañana a trabajar, son las 10 de la noche y están trabajando y no logran reunir el dinero de acuerdo al sacrificio que hacen, y sin embargo ve uno que se robó un banco, se robó un auto, el impío, parece que todo le va bien en la vida. Quizás en la cuadra o en la familia tiene un estafador o algo y hace estafas y se llena de dinero y usted que trabaja y trabaja y trabaja no conoce, no tiene ese dinero y lo mira y dice, ah, me gustaría ser como él. ¡No! ¡No! Dice Job, dice, la alegría de los malos es breve, dice Job, el gozo del impío es por un momento. ¿Sabe qué, hermanos? Ya muchas veces les he hablado a ustedes, más de 25 años trabajé con gente en la iglesia que salía de las drogas y de las religiones satánicas y de la delincuencia y muchos de ellos hicieron robos pero un día les salió mal y muchos de ellos terminaron en la casa mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Muchos de ellos llamaban desde la cárcel si lo hubiese luchado, si lo hubiese obedecido, si lo hubiese acompañado en las reuniones y después salieron de la cárcel y volvieron a los mismos. Hermanos, clave, con seduarios de eso, estaba en nuestra congregación. Un día el rojo les salió mal y terminaron en prisión. Dice Job, la alegría de los malos es breve, dura poco. Dice Job, el gozo del impío es un momento y luego viene el dolor y luego viene la amargura y aquella vida que se le presentó como fácil, dulce, terminaba bebiendo ajenjo, amargo en su vida. No hay paz para el impío. Ahora, si estoy hablando de esto, porque quiero decirles que hay muchos cristianos que viven como impíos, hay muchos cristianos que tienen la conducta del impío, viven como que si Dios no existiera, practican el pecado como si Dios no los estuviera mirando. Muchos de esos cristianos que se comportan como impíos ocupan asiento en las iglesias los fines de semana. Muchos de esos cristianos que se comportan como impíos son aquellos que la Biblia les entra por un oído y les sale por otro. Nunca se apodera de las enseñanzas, nunca ponen en práctica las enseñanzas y por eso vemos mucha impiedad en las congregaciones. Pablo le escribió a Tito una carta. Tito fue su discípulo y fue un pastor y Pablo le escribió en su carta en el capítulo 2 y versículo 11 dice porque la gracia de Dios se manifestó para la salvación de todos los hombres renunciando a los deseos mundanos y a toda impiedad. es ese el llamado para los que renuncien a la mundanidad y a la impiedad. ¿Qué es eso? La práctica de los impíos. porque cuando un cristiano empieza a practicar las cosas que hace un impío el cristiano pierde su paz. No tiene paz. El cristiano va a tener una conciencia que lo lastima, que lo tortura, puede estar en todos los cultos pero sabe que está delante de Dios en su libro. Huye el impío sin que nadie lo persiga y cuando el cristiano está obrando mal también se siente como el impío, se siente el perseguido, se siente que está mal porque le está fallando a Dios. En la Biblia hermanos, había un sacerdote que se llamaba Ení, el sacerdote de su ministerio era de interceder por el pueblo delante de Dios. El sacerdote era el que tenía que llevar el alimento espiritual al pueblo. El sacerdote era el que tenía que instruir al pueblo en la palabra de Dios. Pero este hombre que se llamaba Ení, dice el profeta Samuel que tenía dos hijos, uno de ellos se llamaba Ofni, y el otro se llamaba Fines. Pero cuando usted lee Primera de Samuel 2.12 dice la palabra de Dios que los hijos de Ení eran hombres impíos, los hijos del sacerdote, los hijos del predicador. Así dice Primera de Samuel 2.12 dice los hijos de Ení eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir que ellos vivían y estaban en el centro de la enseñanza bíblica donde se predicaba y se enseñaba acerca de Dios. Ellos estaban en el centro de la actividad espiritual de la nación se comportaron como impíos. Dice en Primera de Samuel el capítulo 2 versos 22 a 24 que un día el papá el sacerdote de Ení lo llamó a fines de aorne y le dijo estas palabras y muy posiblemente con este tono de voz que yo voy a usar hijos míos ¿qué son las cosas que yo escucho acerca de ustedes que están con mujeres en la puerta del templo? Él no los esperó ahí con el rápido del cuero y con una cara de perro así le habló hijos míos ni él no veía pecar solamente el rumor de la gente le escuchaba era un padre que no tenía control sobre sus hijos no sabían qué andaban haciendo sus hijos el que era el líder espiritual en la nación tenía a su familia hecha a pedazos sus hijos eran impíos no conocían nada acerca de Dios y tenían prácticas pecaminosas no en lugares escondidos en la puerta del templo de Dios y entonces dice ahí que ovni y fines no quisieron escuchar y entonces Dios decidió matarlos y los dos murieron bueno le diré más los tres porque ovni y fines y aún el sacerdote murieron el mismo día historia tristísima muy triste esa historia la esposa de uno de ellos estaba embarazada y cuando vino la noticia de que había muerto su esposo su puñado y su suegro los muchachos murieron en el campo de batalla el sacerdote el sacerdote estaba sentado en una silla y cuando le dieron la noticia cayó y se desvirtió y ahí estaba ese cuadro terrible dos jóvenes muertos una mujer embarazada viendo a su puñado muerto su esposo muerto y su suegro muerto y fue tal el impacto para esa mujer que dio a luz a inundación y al hijo que tuvo su significado era la gloria de Dios fue traspasada cuando el pecado llega y se instala en una familia cuando la gente empieza a tener una conducta infiel esto quiero que entiendas usted va a tener vuelos cortos va a tener vida corta vida corta toda persona que se inclina a la impiedad y estoy hablando de cristianos que solamente tienen el maquillaje de cristianos pero su vida es exactamente como la de un impío esa persona tendrá bueno corto y de paso entre paréntesis le digo el que deshonra al padre y a la madre ese también tendrá bueno corto así que hijos hay que tratar bien a papá y a mamá la biblia dice por citar en el nuevo testamento en especio 6 dice hijos honra a tu padre y a tu madre porque este es el mandamiento con promesa para que tengas larga vida la palabra honrar significa el antecer poner en un pedestal pon en alto a tu papá y a tu mamá porque si no lo hace lo compuesto a larga vida en corta vida y mirá poco bueno cerremos el paréntesis y sigamos aquí con este asunto de los impíos son cuatro cuatro escalones que quiero estar con ustedes hoy en primer lugar esta era la introducción hermano en primer lugar Dios llama al impío al arrepentimiento ya habíamos leído de que Dios es amplio en perdonar y hay una voz de Dios que llama al impío al que no lo conoce aquel que desprecia a Dios el que desprecia la salvación el que se burla de la Biblia el que se burla de la iglesia a esa persona Dios lo busca y lo llama al arrepentimiento pero aquellos que son cristianos que ya gustaron de la salvación en Cristo pero tienen conducta de impío también Dios lo llama que se arrepiente y que viva como cristiano si es hijo de Dios viva verdaderamente como hijo de Dios hay un llamado de Dios al arrepentimiento observemos en el profeta Ezequiel busquen por favor allí Ezequiel el capítulo 33 lo mismo que voy a leer aquí en este capítulo 33 también está en el capítulo 3 pero vamos a mirar aquí el capítulo 33 de Ezequiel y vamos a leer versículo 7 en adelante dice la palabra de Dios Ezequiel 33 al versículo 7 dice la palabra a ti pues hijo de hombre te he puesto por analaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte cuando yo digere el impío impío desierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano y si tú avisales al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartar de su camino él morirá por su pecado pero tú libraste tu vida tú pues hijo de hombre diga la casa de Israel vosotros habéis hablado así diciendo nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos como pues viviremos diles vivo yo dice Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos volveos de vuestros malos caminos porque moriréis de eso estamos hablando en esta mañana que deje el impío su camino dice el texto que hay una misión del predicador esa es la misión también nuestra como iglesia de amonestar al impío que abandone su camino que deje de oponerse a Dios que deje de resistir a Dios que deje de cerrar su corazón a Dios que deje de tapar sus oídos a la palabra de Dios que recapaciten su camino porque ese camino que él recorre es un camino de muerte dice la Biblia hay caminos en la vida que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte el impío está recorriendo ese camino usted lo ve feliz con alguna botella o alguna lata de cerveza cualquier cosa ese es el demonio líquido donde esté en vidrio en la tinta en cartón es el demonio líquido y eso es su perdición porque ese es su Dios él le rinde su culto algunos los fines de semana algunos otros todos los días su ídolo es una cajita del tetrabrin su latita de cerveza sus botellas grandes que algunos disimulan usan unas chiquitas que ya me enteré que le llaman petacas y ahí son los bolsillitos y dice no hay agua mineral como toco yo ¿sabe qué hermano? y ellos le rinden el culto y dicen ah hoy es pierre y el cuerpo lo sabe dice hoy es noche de tetrabrin y ahí andan coqueando un poco de de coca carnavaleando y ahí se apienten y un poco de bicarbonato y empujan a ellos y ahí andan los impíos y el mundo es cristiano que se comporta como impíos hay cristianos que son socios vitalicios del comprador de algunos pares y no son asistentes fieles a la casa de Dios que dice la Biblia deje limpio su camino y vuelva hacia Dios y nosotros tenemos que anunciar que venga a Dios no tenga vergüenza venga sin vergüenza venga Dios que dice la Biblia que él es amplio en perdonar es más la Biblia dice que si no hubiese sido por las misericordias de Jehová ya hubiésemos sido consumidos y agrega el profeta Jeremías su misericordia son nuevas cada mañana venga Dios venga Dios no viva como un impío vivirá poco pero nosotros tenemos trabajo hermano tenemos que amonestarlo tenemos que decirle al impío eso y decirle que él venga a Dios y me encanta el versículo 11 dice Dios dice yo no quiero las muertes del invierno no piensen que Dios disfruta en tanto gente al infierno Dios no se goza de eso se duele el corazón de Dios para evitar ese tormento eterno en el infierno Dios nos dio a su hijo Jesucristo para que murieran la cruz que nosotros creyéramos en Jesús como nuestro salvador para no estar en ese tormento eterno que la Biblia le llama infierno por eso dice Dios yo no quiero la muerte de un río Dios es tan claro hermano es lleno de misericordia de amor Dios es amplio en perdonar y termina diciendo el versículo 11 llamado de Dios volveos volveos y los hermanos en la fe principalmente los predicadores tenemos que gritar la gente para ya se están yendo hasta el infierno están deslizándose como en un tobogán hacia un lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere deteneos volveos volveos vengan a Dios amén salvo ¿sabe qué hermano? Dios está llamando al arrepentimiento al infierno y en este lugar Dios nos está llamando a algunas clases de arrepentimiento porque usted dice esto no es para mí yo ya soy cristiano soy hijo de Dios soy salvo para usted también tiene que arrepentirse no para salvación tiene que arrepentirse porque no estamos caminando viento de Dios amén ahora escuché yo no los quiero pasear por la Biblia en el sentido de que cada minuto que venernos en un texto pero quiero citarle un texto que usted se conoce dice así la Biblia dice el que encubre su pecado no es pecado otra vez el que encubre su pecado no prosperará y agrega esto el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia ahora el texto completo esto es Proverbios 28 13 el que encubre su pecado no prosperará pero el que lo confiesa y se aparta ese hallará misericordia no tiene que pararse aquí en la congregación y decir soy un pecador soy un inmundo soy un nosotros capaz que como dijo Pablo nosotros entre los pecadores somos el primero usted tiene que ir a Dios en el silencio presentarse delante de Dios y reconocer delante de Dios lo que Dios ya sabe acerca de usted porque Dios ya sabe su pecado ya sabe cual es pero Dios quiere vernos a nosotros escucharnos porque hermanos es confesar el pecado el arrepentimiento es pensar exactamente igual que Dios sobre el mismo asunto otra vez arrepentimiento es pensar exactamente igual que Dios sobre el mismo asunto si Dios dice que esto es pecado y yo también digo igual que Dios estamos de acuerdo amén estoy de acuerdo con Dios arrepiento y pienso como Dios sobre mi vida el problema que tenemos nosotros que pensamos que somos geniales estupendos maravillosos así o así pero Dios que todos los ven los ven a los pecadores eso está más cerca de la realidad de nuestra vida por eso dice Dios yo los estoy llamando al arrepentimiento al impío primeramente pero hay cristianos sanos gente que son herederos de la vida eterna que están haciendo cosas de las cuales deben arrepentirse dice en la Biblia el que encubre su pecado no prosperará pero el que los confiesa y se aparta ese hallará misericordia esta es la palabra para arrepentimiento les diría algo sobre ese término había una palabra entre la tesuva pero en el idioma griego como fue escrito en el Nuevo Testamento se usa la palabra metanoio esa palabra apunta a dos direcciones la palabra griego metanoio la raíz de la palabra meta significa cambio la palabra la raíz del término metanoio meta significa cambio quiere decir cuando Jesús llamó a la gente al arrepentimiento y Juan el Bautista arrepentido porque el reino de los cielos está entre vosotros así predicaba estaba diciendo eso tiene que haber un cambio en primer lugar tiene que haber un cambio del mente y si quiere incluye su corazón también porque necesitamos que haya cambio en nuestro corazón pero también la palabra metanoio la palabra arrepentimiento implica un cambio de rumbo no solamente es un cambio de mente y de corazón sino también que cuando Dios nos llama al arrepentimiento nos llama al cambio de rumbo lo explico a través de aquella historia maravillosa que nos contó el Señor Jesús acerca de aquel muchacho que nos reconocemos como el hijo pródigo ¿se acuerdan? que dejó la casa de su padre y pidió la herencia la parte que le correspondía y la Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 11 en adelante que ese muchacho vivió perdidamente hasta que hubo malgatado todo y ya sabemos donde terminó en un chiquero con los cerdos peleando con los cerdos queriendo comer su comida las algarrobas que comían los cerdos aquel que tenía todo en su vida ahora de pronto todo lo que tenía en ambiente maroliente barro y comida de cerdo y dice que estando allí en ese chiquero el muchacho dice el Evangelio de Lucas y volviendo en sí empezó a pensar voy a cambiar mi método porque siempre el pecado en la Biblia está relacionado con una locura más la Biblia define al pecado como una locura y ese muchacho volvió en sí ¿qué estoy haciendo acá en este lugar inmundo? en vez de rodearme del afecto de mi familia estoy aquí con estos cerdos que en la cultura judía y el cerdo es el animal más inmundo junto con el perro ahora miren dice el muchacho en su cambio de mente ese es el primer paso pero el arrepentimiento completo requería de un segundo paso y él dice volveré a la casa de mi mano volveré es esa la idea de volver a Dios el impío que no conoce a Cristo como el Salvador tiene que volver a su creador tiene que regresar hacia Dios no tiene que meterse más hundo en el pecado no tiene que seguir avanzando para meterse en lo más profundo del pecado no tiene que cambiar el rumbo y volver a Dios y hablar con Dios y reconocer que ha vivido de desgracia de desgracia de fracaso de fracaso porque ha llevado una vida de espaldas a Dios y Dios va a decirle justo contigo quería hablar ya dejé ahí escrito volvemos volvemos no solo lo pensó sino que lo llevó a la práctica y volvió a la casa del Padre y le dijo Padre yo he pecado contra el cielo y contra ti reconoció que lo que había hecho era malo era pecaminoso no le dijo papito me parece que me equivoqué tengo la sensación de que algo he hecho mal no le dijo Padre es pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo y al conocer ese Padre maravilloso como lo abrazó y le puso un vestido nuevo un calzado nuevo un anillo nuevo y mandó a matar el becerro y hubo fiesta en aquella casa y dice Lucas también que hacía fiesta en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente cada vez que un impío decide abandonar su camino y empieza a caminar con Dios en una nueva vida Dios llama al impío al arrepentimiento me gusta leer cuando Jesús dijo en Lucas 5 verso 31 dice los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos dijo Jesús y dice Jesús dice yo no he venido a buscar a justos sino vine a buscar a pecadores al arrepentimiento esa expresión pecadores al arrepentimiento es el equivalente a decir vine a buscar los impíos para que se vuelvan a Dios y sean salvos pecadores al arrepentimiento no vino a buscar las joyitas de la humanidad vino a buscar hombres y mujeres que cayeron en lo más vergonzoso y en lo más comuno del pecado para eso vino a rescatar Jesús segundo mundo el arrepentimiento abre un camino de bendición cuando yo estoy lejos de Dios ¿a dónde salen más? todos se derrumban a mi alrededor pero yo cuando dejo ese camino del pecado y vengo a Dios eso me abre un camino de bendición para mi libro quiero que me acompañe un filamento al libro de Jonás trate de encontrar ese libro por favor después de Ezequiel más adelante va a encontrar a Oseas va a encontrar Amós y después en la página está Abdias y después viene Jonás ese Kiel más adelante va a encontrar también Oseas Amós después de Amós viene Abdias y luego Jonás ese es para la gente que nos vea ahí por las redes que sepan que tenemos gente nueva aquí que necesita aprender bien ahí en Jonás en el capítulo 4 ella conoce gran parte de la historia de él de que desobedeció a Dios este predicador le sorprendió una tempestad en el mar los marineros lo arrojaron al fondo del mar fue tragado por un gran pez y tuvo tres días dice la Biblia en el vientre del pez de paso le aclaran nos dice una ballena dice un gran pez no sé que usted tiene fe pero no diga creo que es una ballena nos dice era un gran pez y después de tres días ese gran pez lo vomitó y entonces ahora Jonás aprendió la lesión y se dedicó a predicar como tú le habías mandado a predicarlo a los ninivitas y Jonás nos va a enseñar a nosotros como el arrepentimiento abre la puerta de la bendición observe lo que dice Jonás en capítulo 3 versículo 3 no le voy a leer todo pero algún tramo Jonás en capítulo 3 y versículo 3 dice y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Tobá y era Nínive ciudad grande en extremo de tres días que camina y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios ahora mire hermano si usted pudiera caminar sin parar tres días todo el tiempo que le lleve ese era el tamaño de la ciudad de Nínive tres días caminando y de pronto aparece Jonás el salido del gran pez el decidido obedecer a Dios y empieza a gritar en la ciudad que tenían que arrepentirse porque en cuarenta días Dios iba a destruir la ciudad aquellos Nínive eran hombres impíos en la parte moral la historia no era guía la historia habla acerca de ellos que eran sumamente degenerados en su coraje eran gente cruel que acostumbraban en las batallas que ganaban los Nínivitas venían desde los Asirios y luego pasaron a ser parte de los Babilonios en el campo de batalla tomaban a los soldados prisioneros y los amontonaban ahí todos los muertos para impresionar y también a los prisioneros acostumbraban a sacarle la piel y tiraban arena o sal sobre las cartas vivas eso era lo que Nínivitas era gente inmoral cruel violenta al punto tal que había algo que ellos practicaban cuando llamaban un prisionero y no declaraban donde estaban sus tropas su ejército lo ataban en un poste y junto a ese prisionero ponían una persona muerta y a los dos días ese muerto ya acaba despidiendo un mal olor tremendo y a los cuatro o cinco días empezaban a salir gusanos del cuerpo muerto y en una semana los gusanos se romían al vivo eso era el de Nínivitas a esa gente le hubiera preguntar eso era el de Nínivitas y ahí vino Conás el predicador le dijo arrepentido porque en 40 días Dios va a decidir y aquellos que parecían corazones duros corazones de piedra dice el versículo 4 allí que Conás comenzó a predicar y dice que ellos creyeron a Dios es decir que la gente más cruel más dura tuvieron un corazón tierno y recibieron el mensaje de Dios y creyeron a Dios el poder de la palabra de Dios ahora mire el Rey cuando supló que se iba a destruir la ciudad entonces hizo allí un decreto y mire lo que dice en ese decreto versículo 7 el Rey hizo proclamar y anunciar al Níniv por mandato del Rey y de sus grandes diciendo hombre y animales huevos y ovejas no gusten cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua si no cubran sed de silicio hombres y animales y claren a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos quien sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se embarcará el ardor de su vida y no pereceré ahí está el Rey llamando a su pueblo vamos a arrepentirme no solo a la gente los animales también que no coman que todos hagan ayuno que pensemos en Dios y a ver todos los rateitos dicen todos los que tienen manos con rapiña todos los ladronzuelos todos arrepiéntanse dijo el Rey todos de sus inmoralidades de sus perversiones arrepiéntanse hombres mujeres animales todos hagan ayuno pensemos en Dios clamemos a Dios para que crean en misericordia así se portaron los impíos y miren como se portó Dios observe por favor versículo 10 Jonás capítulo 3 versículo 10 así se comportó Dios dice y vio Dios lo que hicieron que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo es decir que Dios no destruyó la ciudad Dios no aniquiló a los inimitas cuando vieron que estos impíos se arrepintieron de todas sus maldades de sus perversiones Dios dice me arrepiento de lo que tenían pensado no los voy a destruir Dios en otras palabras Dios mostró lo que nos dijo Isaías Él es amplio de perdonar porque quizás aún en la historia no hubo otra sociedad tan perversa como los inimitas y a los más perversos Dios los perdonó hermanos cuando Dios envió a aquellos ángeles a Sodoma y Gomorra y Lot y su familia sabían que Dios iba a destruir con fuego y azufre aquellas poblaciones pero los habitantes de Sodoma y Gomorra siguieron viviendo impíamente no prestaron oído a Dios y el día que Lot salió con su familia en Los Ángeles lloró fuego y azufre Lucas cuando escribó el Evangelio recordó eso y dice que allí en Sodoma y Gomorra eso está en el capítulo 17 de Lucas dice que en Sodoma y Gomorra la gente comía bebía plantaba se daban en casamiento es decir que estaban ellos allí en lo más alto de los placeres humanos pero cayó fuego y azufre y los destruyó a todos ellos prefirieron permanecer en el pecado y las ruinas le cayó dice el pasaje anterior al que mencioné dice Lucas como en los días de Noé los días del prediluvio la gente también se casaba se daba en casamiento compraba venía hasta que vino el diluvio y otra vez repite la frase y los destruyó a todos aquellos impíos no creyeron en Noé el predicador y fueron destruidos pero Dios llama al impío al arrepentimiento en primer lugar en segundo lugar vemos que cuando el impío se arrepiente Dios abre una puerta de bendición en tercer lugar mis hermanos el arrepentimiento trae como resultado perdón el arrepentimiento trae como resultado perdón si usted no se arrepiente del corazón delante de Dios usted no va a conseguir el perdón de Dios Dios hermano sabe como detectar cuando nuestro pedido de perdón es fingido es actuado Dios quiere un arrepentimiento verdadero porque Él nos va a dar perdón verdadero no es como en esas contiendas familiares que se ofenden se lastiman y después dice ah perdoname por lo que te hice pero la semana próxima o el mes próximo vuelve a hacer lo mismo que ese no es un arrepentimiento verdadero el arrepentimiento es un cambio de mente de corazón y de rumbo quiere decir que lo que yo antes pensaba no lo pienso más quiere decir que lo que yo antes hacía no lo hago más estoy en otra dirección un cambio de rumbo hermanos el arrepentimiento trae como resultado perdón ah después quiero que ustedes puedan leer en su casa el pasaje de segunda crónica 7, 13 y 14 que cuando dice allí dice si subillar en mi pueblo y buscar en mi rostro dice el Señor ¿se acuerdan? y dice y se convirtiera en sus malos caminos entonces Dios iba a bendecir desde los cielos el arrepentimiento trae bendición de Dios trae perdón de Dios pero el texto que si quiero leerles es en Hechos capítulo 3 si puede ir hasta Hechos de los Apóstoles el capítulo 3 y ahí tomamos velocidad y llegamos hasta el final de nuestro mensaje hoy en Hechos el capítulo 3 hermano versículo 19 mire como dice la palabra de Dios en este punto que estoy describiendo que el arrepentimiento trae como resultado perdón y restauración para el alma dice en Hechos 3 verso 19 dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio es decir usted que es dueño de un alma sufrida usted que es dueño de un alma reseca por causa de su pecado dice Dios que si usted se arrepiente y se convierte al Señor va a venir tiempo de refrigerio tiempo de frescura tiempo de alivio ese es tiempo de bendición para su vida pero no va a llegar ese alivio esa frescura no va a llegar esa bendición si no hay un previo arrepentimiento el llamado de Dios en el antiguo testamento como hemos leído en Ezequiel y hemos leído en Conás en Isaías ahora en el Nuevo Testamento el principio es el mismo arrepentidos y convertidos si quiere tener bendición de Dios y si usted no se arrepiente y deja de ser un impío su vida va a ir de tropiezo en tropiezo de fracaso en fracaso de frustración en frustración ese es el mundo que tenemos hoy el mundo sin Cristo pero Dios está llamando y Dios está hablando solamente que el hombre tiene que escuchar lo que Dios está diciendo arrepentidos y convertidos y miren el alivio dice para que sea borrado esos pecados esos pecados que cuando nosotros recordamos como pude hacer eso aquello fue una locura como me presté a eso como fui parte de eso y esos pecados que nos lastiman la memoria que nos lastiman en lo más profundo del ser Dios dice arrepentidos convertidos y se han borrado nuestros pecados hace unos 20 años hasta el día de hoy en muchas iglesias se instaló una doctrina satánica que los predicadores se encargaron de presentarla a los púlpitos como una gran novedad y eso venía todo en el satanismo esa doctrina era conocida como la sanidad interior eso era lo que proponían los predicadores sanidad interior en otras palabras lo que eso significaba era regresar en mi vida a recorrer mis viejos pecados acompañados de Jesús eso no está escrito en ninguna parte de la Biblia lo que la Biblia dice que si alguno está en Cristo las cosas viejas pasaron no tiene que ir con Jesús a recorrer todos los pecados del pasado usted creyó en Cristo las cosas viejas pasaron es nueva criatura lo que la Biblia dice que si usted se convierte y se arrepiente no tiene que volver con Jesús a caminar al pasado dice sus pecados son borrados leyendo el antiguo testamento decía el profeta Miquea capítulo 7 verso 19 dice y Dios volverá a tener misericordia de nosotros y llevará o esconderá nuestros pecados en lo profundo de la mar Dios se olvida de nuestros pecados cuando nos perdona no tengo que regresar con Jesús ni con nadie a mi pasado porque aquello es la vieja vida es lo que quedó del otro lado de la cruz el Evangelio me salvó y me dio una nueva vida la Biblia usa términos como este nuevo nacimiento nueva criatura yo soy nuevo no soy aquel del pasado infío ahora soy un hijo de Dios la cruz hizo la diferencia quien murió en esa cruz Cristo Jesús hizo la diferencia Él logró que mis pecados fueran borrados Él logró que mi pasado fuera sepultado Él me dio una vida nueva por eso tengo que vivir con Él y tengo que vivir para Él el infío deje su camino y vuelvo a ser a Jehová ahí bien cerquita en Hechos pero en capítulo 2 Hechos en capítulo 2 dice la palabra verso 37 ahí había estado Pedro y nosotros apóstoles predicando la gente escuchó el mensaje y mire cómo reaccionó frente a esa predicación Hechos 2 verso 37 dice al oír esto se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados ahí está mis hermanos se escucharon la palabra y esa gente se fue confundida en su corazón esa palabra confundida tiene la idea de que esa predicación le traspasó el corazón el efecto de esa predicación es diferente a la nuestra nosotros nos entra por uno y sale por otro pero aquella gente escuchó esa predicación y le traspasó el corazón algo se removió algo se sacudió en su interior y esa predicación que penetró profundo necesitaba una reacción y la reacción fue que le dijeron a Pedro y a los otros varones frente a esta predicación ¿qué haremos? dijeron ¿qué vamos a hacer? ¿qué tiene que hacer el impío? lo que dijo Ezequiel lo que se decía en Jonás arrepentidos y bautícese arrepiéntanse conviértanse en sus malos caminos y bautícense como señales que van a ser seguidores de Cristo que no van a volver al camino de la impiedad el bautismo es la prueba de que soy un hijo de Dios el bautismo es el testimonio de que dejé de ser un impío para empezar a caminar con Cristo en una nueva vida aquí hay gente que necesita bautizarse y demostrar eso que ya no van a andar como impíos en esta vida van a andar como hijos de Dios el bautismo es la cena bautícese estoy tratando de aterrizar y terminar hermano mire nosotros no los impíos sino los que ya somos de Cristo nosotros nosotros hermanos necesitamos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos sean guiados por la palabra que se les lleva necesitamos necesitamos eso aquí en esta iglesia hermanos nosotros necesitamos eso nosotros necesitamos que esta predicación nos haga sentir o nos ponga en evidencia como si todos se estuvieran viendo nuestro pecado nadie ve el pecado pero yo cuando escucho la predica me siento desnudo y siento que todos mis pecados quedan despiertos esta palabra me desnuda me pone en evidencia que no estoy bien con Dios que hay cosas que necesito cambiar en mi vida pero si alguien hermano aquí en nuestra iglesia si alguien nos da aquí al frente y le dice hermano venga póngase de rodillas aquí hable con Dios arregle su vida con Dios si alguien desde el frente no le dice a usted venga aquí póngase de rodillas dígale a Dios que va a ser desfiel que va a ser obediente dígale a Dios que va a cambiar dígale a Dios que va a dejar tal o mal pecado pero si a usted no lo llaman desde el frente usted no viene solo al frente pero yo quiero que venga el día en nuestra iglesia que la sola predicación de la palabra haga que la gente se levante y venga aquí al frente sin que el predicador le llame y usted dice que da vergüenza tiene que darle vergüenza cuando Dios habla al corazón y nosotros en la iglesia hacemos todo decentemente y en orden porque no vamos a hacer una actuación para la verdad y ese pecado me denunció y yo aquí estoy con nadie no queremos actuación los artistas al teatro y al cine y a la tele pero cuando Dios le habla a su vida usted no espere que el predicador le llame y se pone la rodilla o se pone de pie ahí y nadie le va a criticar y nadie va a decir oh mira cuánto pecado debe tener que traer adelante usted venga y pongase bien porque a mí que me importa lo que usted da a hacer a los otros hermanos yo quiero estar bien con Dios hermano no espere que el predicador le llame cuando Dios le hable usted venga al frente hágalo decentemente y en orden no haga un carnaval hágalo decentemente y en orden como dice la Biblia lo que nosotros necesitamos aquí hermano que es la palabra como experimentó el profeta Jeremías nos llega al hueso hay muchos predicadores en nuestra generación que predican para el oído para despertar emociones y algunas lágrimas pero la predicación bíblica es la que me llega al hueso es la que Jeremías decía y sentí un fuego en mi hueso no lo pude resistir decía el profeta Jeremías era la palabra de Dios que le vendió profundo en su cuerpo sentí ese fuego en los huesos el mismo Jeremías dice hermano dice que la palabra de Dios es como fuego y dice él que la palabra de Dios es como un martillo que golpea la roca y así usa esa figura porque tenemos corazón duro tenemos cabeza dura no queremos cambiar no queremos aprender no queremos corregir y Dios nos está llamando respiértanse dejen impío su camino y el cristiano que es salvo pero vive como impío deje su camino envuélvase a Dios envuélvase a Dios Marto le dijo a los romanos si vivimos para él vivimos si vivimos para él morimos sea que vivamos o que muramos somos del Señor pues si somos del Señor vivamos para el Señor vivamos para el Señor dejen impío su camino lo voy a terminar así en este mensaje con un texto en Hechos 17 y ese es el anterrizaje así que ajúntese el cinturón y anterrizaje en Hechos en capítulo 17 versículo 30 Hechos de los apóstoles capítulo 17 versículo 30 mire como dice la palabra de Dios Hechos 17 versículo 30 dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que cosa esa vida ahora Dios hermanos nos invita a hablar y Dios dice vamos a poner las cosas en claro ya sé todos los años de la vida que vinieron de Batas a mí ya sé todos los años de su vida que estuvieron enredados comprometidos involucrados en el pecado ya he observado toda su vida impía dice Dios ya estudiado detenidamente la radiografía pecaminosa de sus vidas dicho esto dice Dios dicho esto ahora dejemos eso de lado y mando a todos los hombres en todo el lugar que se arrepiente dice Dios le quiero dar una oportunidad una oportunidad de cambio una oportunidad de abandonar la conducta de Dios que se vuelvan a mí dice Dios quiero darle una oportunidad para que corrigan sus caminos para que hagan setas derechas dice Dios mando a todos los hombres en todo lugar a los de la correa también claro a los de cantar también los de sacud también en todo lugar en todo lugar dice Dios que se arrepiente dice yo sé que nadie nos predicó acerca de mí yo sé que no tuvieron una iglesia un predicador en el barrio no tenían cristianos que iban casa por casa hablando dice Dios yo paso por alto el tiempo de vuestra ignorancia no los culmo paso por alto el tiempo de vuestra ignorancia pero quiero que se arrepientan y quiero que se arrepientan en primer lugar por lo que hemos dicho hoy hermanos Dios quiere que nosotros nos arrepitamos porque Él quiere dejar constancia que nos estuvo llamando al arrepentimiento ya fuimos sordos mucho tiempo fuimos sordos muchos años pero Dios nos ha estado llamando al arrepentimiento en segundo lugar dice Dios yo quiero que vengan al arrepentimiento porque quiero abrir un camino de bendición para ustedes no puedo creer que vivan así tanto golpe tanta frustración no andan con pie firme en el trabajo no andan con pie firme en el estudio no andan con pie firme en la familia y no andan con pie firme en la iglesia yo quiero que se arrepientan porque quiero abrir un camino de bendición para ustedes dice Dios yo quiero que ustedes se arrepientan para que sepan lo que hay perdón de pecados que experimenten el incocio de sentir que mis pecados son perdonados sentir el gozo de que mis pecados son borrados ya no son una carga pesada ya no son una tortura porque Cristo cargó mis pecados sobre la cruz y dice la Biblia y por su llaga nosotros fuimos sanados y dice Dios yo quiero que ustedes se arrepientan para que conozcan la salvación los que son impíos que tengan esa experiencia de salvación por eso Dios manda a todo hombre en todo el mundo que se arrepiente y da la advertencia final en el verso 31 mire lo que dice Hechos 17 31 para el que no quiera arrepentirse entérese de esto dice por cuanto ha establecido un día en el cual buscará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos ¿quién es ese varón que fue levantado de los muertos? Jesucristo Jesucristo la Biblia dice que Dios el Padre le ha confiado todos los juicios al Hijo y si yo no me arrepiento tengo que saber que algún día dice el texto que está establecido que Dios va a buscar a este mundo por medio de aquel que el levantó de los muertos de su universalidad de modo que si usted no conoce a Cristo usted lo va a conocer la oportunidad de conocerlo es en este momento si usted reconoce que es una persona pecadora un pecador una pecadora nunca ha creído en Cristo siempre vivió de una manera limpia hoy en este momento y en este lugar usted puede conocer a Jesucristo ¿cómo será eso? solamente reconociendo que soy una persona pecadora y pedirle por fe que el venga a mi vida y sea mi salvador y el vendrá a usted y usted será santo y tendrá el perdón de pecados solo tiene que pedir no tiene que elaborar un gran discurso solo tiene que reconocer que es pecador y Cristo vendrá para ser su salvador y si usted no hace esto hoy coordinando el resto de su vida usted igual va a conocer a Cristo pero ya no lo va a ver como el salvador no lo va a ver como el juez de su vida es lo que dice aquí este texto Jesucristo va a ser el juez y ese día ya está establecido mi pregunta final es ¿cómo quiere usted conocer a Cristo? ¿como el salvador de su vida o como el juez de su vida? dice Dios a los impíos arrepentir vuélvanse de sus caminos y vengan a mí porque yo soy hambre en perdonar quizás usted necesita hablar con Dios porque ya son en la fe tienen que decir Dios ya no quiero vivir como cuando me empiezo soy salvo soy nueva criatura soy miembro de la familia de Dios ayúdame Dios ahora no quiero vivir como un impío y el que es impío todavía porque nunca ha creído en Cristo hoy es su oportunidad de poner su confianza y su fe en Jesús y pedirle a Jesús que Él le salve perdone su recado y le dé esa salvación eterna dos modos de oración en esta mañana ¿cuál será la suya? para dejar de vivir como un impío y vivir como un hijo de Dios o su oración será para decirle Señor dejo mi camino de impío quiero ser salvo con Cristo y caminar contigo todos de pie vamos a hablar con Dios hablemos con Dios de corazón abierto hermano dice la Biblia no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también se da no podemos burlar a Dios Él conoce nuestro corazón nuestro pensamiento Él conoce nuestra vida Él no puede ser burlado hablemosle con la verdad de corazón abierto y repitamos no de lo que tenemos que hacer no tengo que ventilar ni publicar ni pecar solamente hablarlo con Dios desde mi corazón Él conoce el secreto de mi corazón no tengo que hacer una manifestación pública con carteles de cuáles son mis pecados solamente tengo que decirle a Dios de ese pecado que tú conoces de esos pecados estoy arrepentido tu palabra Dios hoy me ha hablado yo sentí que esa prédica hoy era para mí porque esa prédica va a traer corrección y va a traer bendición y espero que a alguien también esta prédica hoy le traiga salvación eterna hablemos con Dios Padre te damos las gracias en este día por cada alma cada persona aquí en este lugar y te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz y ella perebra hasta lo más profundo de nuestro ser como una espada cortante de dos finos y pedimos que tu palabra trabaje en nosotros en los salvos para corregirnos nuestro camino y hacer sentar rectas delante de ti y en los que no te conocen como salvador que puedan clamar a ti pidiéndote perdón de pecados y salvación eterna para su alma que tu gracia salvadora nos visite en esta hora Dios bendice tu palabra bendice nuestras vidas todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén hoy es un día de decisiones hermanos no se demore en tomar esas decisiones de Jesucristo